¿Es que te gustan las rubias? ¿Tu íntima señorita Laura? La señorita Laura no es mi íntima, mi pana es este morocho, él sí. El señor morocho es su pana. Sí, él, él sí. ¿Saliste en un momento con la señorita Laura? No, nunca salió, ella salió, ella salió conmigo. Salió con cualquier cosa, una cosa y una cosa y una cosa. Cuénteme, ¿en qué se traen ahora? ¿Dónde van a dar maldad? Perdón, funciones. Los tres terrores es un show irónico y sarcástico. Pero a la larga es un moro, lo que pasa es que hay atacados y atacadas. ¿Tu hijo sería un suegro terror? ¿Un suegro terror? No sé todavía, la verdad es que he tenido... Es importante tu bebé, ¿no? Sí, ya tiene 18 años. Sí, tiene un enamorado por ahí, sí. ¿Es terror o no terror? No, yo no soy terrorista, yo soy un amor. Hablemos de que regresaste con Katherine. Bueno, ya no sabemos, pero ¿cuándo le pides la mano? No, la mano, el piel. El piel, cómo, todo. No se vuelven a casar, digo. Ah, bueno, de eso no voy a llegar a lograr hacer el show nada más. Tú tienes que la incentiva a que ella pregunte esas malas. ¿Qué es otro hijo con Katherine Plastegui? Oito, hablar, todo eso no voy a hablar nada. De mi vida personal, no. ¿Dónde te vas a casar la próxima vez? ¿En la playa, en la ciudad? Qué feo. La vez para estar fue en el parque histórico. ¿Esta vez? Parque histérico. ¿Sabes que se ha casado el hecho? Nos vemos en el divorcio. Y le preguntamos al actor David Reynoso, ¿qué opina sobre la demanda hacia la rubia presentadora? De ese tema, pregúntale, ahí no puedo tocar, me han prohibido. ¿Ven que existen estrellas pornos aquí en el país? No lo sé, yo no lo sé, ahí no sé. Si hubieran estrellas porno, yo estuviera haciendo cine porno. Es un billete, men, es un billete. Pero obviamente no hay esa industria todavía. Y al parecer a David Reynoso le tienen prohibido hablar del tema. La verdad que deberían existir más hombres así de mandarinas en nuestro país. Y les da una invitación a toda la capital. A todos jarabes de picos. Les esperamos a los tres terrores, ya saben, humor así ultra sarcástico, ultra así. Pero así la apoyas en la demanda. Ese tema también está, se toca. Para Teleamazonas, Mónica Uccelli. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!